Afrodita Medusa La reina de las górgolas Kratos tráeme su cabeta Y te daré la habilidad De usar su poder Bueno Muy buenas amigos de Youtube Espero que estén muy bien Yo soy Willem H Y estamos de regreso con el primer God of War Aquí nos estamos enfrentando a Medusa, la reina de las gorgonas Que supuestamente Afrodita Nos va a dar el poder Pero en realidad nosotros lo vamos a tomar O sea Afrodita no hace nada Simplemente nos habla No es como que nos ayude a vencerla Y pues esta Es más o menos Porque se mueve muy rápido Como ven ahí nos esquiva los ataques Y hace ese ataque de pegar con la Con la cola Es una cola Oh Nos pega dos putazos ahí también Con los brazos Y esos te hacen mucho daño Espero que te bajen la mitad de la vida Bueno Como tengo la barra ahorita Pues si me bajaré en la mitad de la vida Lo mejor es hacer eso Levantarla con L1X O con mantenido triángulo Y agarrarla en el aire Eso le quita bastante vida Y aquí pues Le estoy dando chance Bueno ahí yo lo hice eso Podría hacerlo más veces Pero pues no Le estoy dando chance Para que no sea tan corta la pelea Y la magia Pues solo la usé ahorita Que Listo ya Se acabó Sí ya lo sé Ya lo sé Arranqué la cabezota Por acá Por acá Te duele la cabeza Yo te la quité Has adquirido la mirada de Medusa Tu hermana es más molesta Congélalos y destruyelos a todos Con la mirada de Medusa Y el poder de la Górgona Será tuyo Ok Esta Este poder Es La verdad Es muy bueno Pero yo también A mí casi nunca me gusta usarlo Porque gasta mucha magia Y mejora en la cabeza Y hace bastante Bastante Te ayuda bastante Sobre todo Más adelante Yo le voy a decir Cuando Uy ahí que se me pega Cuando lo mejoran Creo que hay uno Que es L2 Triángulo Y Lo mejora al instante Cuando no tiene que esperarse Como yo estoy haciendo aquí Pero pues obviamente Yo no lo voy a mejorar En este momento Pero si más adelante Con un enemigo Un específico Es Bastante Uy Destruyó él Al Binotauro Con un enemigo Que los dioses Estén contigo Kratos Ve En el nombre Del Olimpo Muy bien Y hemos terminado Ya saben que Si les gustó el video Denle me gusta Comenten que les pareció Suscríbanse Si no lo están Yo ahí estoy mostrando la cabeza Para que vean Y pues Yo soy BLMH Y mi manera es La manera de los dioses Chao Que los dioses Que los dioses Trenque Que los dioses Que los dioses Que los dioses Gracias.